Música Que nos están solicitando que le vamos a complacer Y de una ocasión que nos solicitan que le vamos a para ustedes con mucho cariño Se llama Evítate la Pena, se la vamos a enviar, se la complacemos de las grabaciones también Dice más o menos así, compártelo Que rápido se te olvidó el cariño Música Aquel que sin esto me dirías Y al otro lado de ti te olvidaste de mí Música Y el día que tú me busques vas a llorar, vas a llorar y que me regrese, te acordarás de mí Música Música Que yo recuerde nunca hice algo malo Música 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 Música